¡Liego! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Favor, amor! ¡Qué vise al público! ¡Quando la trabalhar! ¡Mira, fair! ¡Los eventores de esta lucha! ¡Vamos! ¡Técnico! ¡Antonio Letal, Ruyasal, Iguemo Cuarto! ¡Antonio Letal, Ruyasal, Iguemo Cuarto! ¡Primeramente! ¡Buenas noches al año Navarro! ¡Carateca! ¡No te gustó Navarro! ¡Iche, viejito, te chingue! ¡Carateca Junior! Mira, te voy a decir una cosa, y que hoy va a estar en el público. Yo no necesito de mi señor padre y de mis hermanos, a pesar que es una gran diversidad. Yo solo he ido recorriendo, camino por camino, hasta llegar a lo que soy. ¡Jaimo Cuarto, señores! ¡Y tú! ¡Tú necesitas de los Junior! ¡Como es el caoma! ¡Como es el apoyo! ¡Y todos tus achichines que te siguen, perro! ¡Yo lo necesito! ¡Gracias a Dios! ¡Me dio un gran talento! ¡Que no lo compres en la tienda, wey! ¡Porque Dios me lo dio a punto! ¡Y moramos hoy! ¡Señores, con todo respeto! ¡Sin ustedes no sabía! ¡El gigante de Matamoros! ¡Muchas gracias! ¡Está ¡Vuelven chifrelo! ¡ välita! ¡Hermen chifrelo! ¡Muchas gracias, papás! Esta semana hemos pagado el salón. ¿Algo muerto? ¿Qué dices? ¡Cállate los títulos de la bomba! ¿Algo? Ocupas, ocupas el talento, ocupas de mi fama, el lluvio de oro, el hijo de papi. Ocupas de todo esto para que puedas ser tu el gigante cabrón. Todos vieron la rastrada que me di, de la lenda que me dio mi papi y que me renda mi otro papi. Todos vieron la rastrada que se puso en mi, en la arena de mi amor, en mi casa. Y en la arena de toda esta gente que hoy le pagué la rastrada a toda esta gente que viene de aquí nada más, cabrón. Escucha, yo no necesito de tu fama, cabrón. Eh, déjame decirte una cosa, cantale, a la gente del público. Él es 97, yo y 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 yo. No necesito de tu fama, para hacer lo que soy. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!